Entre obsesión y el miedo No pidas que te abrace Sé que si te toco Vos me arrepentir Atado tú a cama Como un can feliz Entre agresión y o sexo Vives ti Fonte de dores Goces mil Deixas en evidencia Convoca su animal en mí Para un momento déjame dormir Déjame, quiero dormir No un teño alento para repetir Déjame, quiero dormir Tanto cariño Poderme afogar Déjame, quiero dormir Preciso sitio para respirar Déjame Andamos en vez de lo que te abrace Ver como me miras Poder confundir Mantis despuesto Sexo Aferrada a mí No pidas que te abrace Sé que si te toco Vos me arrepentir Atado tú a cama Atado tú a cama Como un can feliz Entre agresión y o sexo Vives ti Fonte de dores Fonte de dores Goces mil Deixas en evidencia O meu barri Convoca su animal en mí Para un momento déjame dormir Déjame, quiero dormir No un teño alento para repetir Déjame, quiero dormir Tanto cariño Poderme afogar Déjame, quiero dormir Preciso sitio para respirar Déjame, déjame, déjame dormir Déjame, alento para repetir Déjame, sitio para respirar Déjame, déjame, déjame Para un momento déjame dormir Déjame, déjame No un teño alento para repetir Déjame, déjame Tanto cariño poderme afogar Déjame, déjame Preciso sitio para respirar Déjame, déjame Déjame, déjame dormir Déjame, quiero dormir Déjame, alento para repetir Déjame, quiero dormir Déjame, sitio para respirar Déjame, quiero dormir Déjame, poderme afogar Déjame, déjame dormir Déjame, déjame dormir Déjame, alento para repetir Déjame, sitio para respirar Déjame, sitio para respirar Déjame, poderme afogar Déjame, poderme afogar Déjame, poderme afogar Déjame, fogar 認識 Ucturno para respirar Gracias.